Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. Les pasa que están en el súper y se pasean buscando qué comprar para hacer de comer y quieren algo rico, rápido y de buen precio. Por eso el día de hoy vamos a hacer un guisado que los saque de apuros, un guisado de carne molida con una salsa que está que pa' que les cuento y con su arroz y sus frijolitos toda una comida saca puros. Quédense con nosotros y empezamos a cocinar. Vamos a necesitar tres cuartos de kilo de carne de res molida que vamos a sazonar con sal y pimienta y para darle más sabor con un diente de ajo grande finamente picado. Y media cebolla chica cortada en forma de plumita. Para hacer el guisado más rendidor, una papa grande. Para la salsa necesitamos tres jitomates maduros, un trozo chico de cebolla, dos dientes de ajo. Y para darle más profundidad de sabor, dos chiles anchos chicos, limpios por fuera y sin semillas. Y para que esté picocito, unos chiles morita. Recuerden que estos son de acuerdo a como les guste el picante en su casa. Yo estoy usando tres. De especias vamos a usar de uno a dos clavos de olor, orégano mexicano, una pizca de comino y sal. Y ahora sí, vámonos a la estufa. En agua caliente agregamos primero los chiles morita para que se empiecen a hidratar. Cinco minutos después, añadimos los chiles ancho y los jitomates. Una vez que se revienta la piel de los jitomates, apagamos la lumbre y dejamos que los chiles se terminen de hidratar y desuavizar. Una vez que todo se entibió, agregamos al vaso de la licuadora los chiles ancho y los morita y hidratados. Y si no quieren los morita tan picosos, pueden remover las venas y las semillas. La cebolla y los ajos crudos y partidos en trozos. Las especias. Agua. Y lo licuamos. Una vez que quedó bien licuado, añadimos los jitomates. Y cuando quedó bien licuada la salsa, vámonos a la estufa. En una sartén caliente y con muy poco aceite, comenzamos por freír la carne. Sazonamos con sal y pimienta. Agregamos el ajo picado para darle otra capa de sabor a la carne molida. Y tenemos que mover la carne constantemente para que se vaya deshaciendo y cocinando parejo. Una vez que la carne ya está cocida, añadimos la cebolla y la papa pelada y cortada en cubitos. Sazonamos con sal para que las papas no salgan insípidas. Y freímos junto con la carne. Seis a siete minutos después, a lumbre media, cuando la cebolla ya se acitronó, vertemos la salsa que acabamos de preparar. Si es necesario, agregamos un poco más de agua para asegurarnos que el guisado quede caldoso. Sazonamos la salsa con sal, revolvemos bien. Y cubrimos. Y mientras las papas se cocinan, vamos a echarnos los frijolitos para servir este guisado. En aceite caliente o manteca, si así lo prefieren, freímos un poco de cebolla. Cuatro a cinco minutos después, a lumbre media, cuando la cebolla ya se acitronó y empieza a dorarse, agregamos un diente de ajo finamente picado. Y un poco de chile serrano también picado. Estos dos le van a dar más sabor a los frijolitos. Y finalmente, frijoles de la olla. Yo estoy usando pintos, pero pueden usar vallos o flor de mayo. Y cuando dan un hervor, los machacamos. El guisado ha estado cocinándose a lumbre, entre media y media baja, por 20 minutos. Las papas ya están completamente cocidas y esto huele riquísimo. Este guisado ya está listo para sacarnos de apuros en la comida del día de hoy. Los servimos con arroz rojo y los frijolitos que acabamos de hacer. Y nada más sabroso que acompañarlo con sus tortillas de maíz. Calientitas, recién hechas. A poco no se antoja. Una receta más con el sello de calidad cauca. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.